Oye, ando vendiendo un terreno en Santa Catarina y si sabes de algo, ¿no? Pues tengo un amigo que es alcalde. Ah, sí, y luego... Sí, justo ahí en Santa Catarina. ¿Cómo? Sí, no quieres que... ¿Pero no tendrás fotos del lote? ¿Crees que producción pudiera tener fotos del lote o no? No sé si tenga fotos del lote, pero... Este... Pero a lo mejor sí le interesa... Del lote. No, del lote, producción. ¿Cómo, o sea, un amigo tuyo, alcalde? Él es alcalde de Santa Catarina. Ah, ok. Y andaba buscando, no sé si ya encontró, andaba buscando un terrenito muy cerca de... Ah, pues, ¿dónde van a poner la planta de Tesla? ¿Por ahí? Ay, ¿a poco puede que tuviera información privilegiada y con la información privilegiada fue comprar un terreno? No, no, no. Ah, no, es buena persona. Yo hasta donde yo recordaba era buena persona. Ah, ok. Ah, mira, ahí está el terreno, ¿no? ¿Cuánto vale? Ocho millones. Ah, mira. Mira, ¿y el proyecto en qué consiste? ¿Qué va a ser? ¿Y a cuánto hay que entrarle o qué? Oye, pero un alcalde gana tanta lana, ocho millones. Pero es que no lo compró directo, creo. Ah, no. Es que él a mí me dijo que tenía un amigo con el que a través de él lo iba a comprar para que no hubiera... Pero que el amigo no gana ocho mil pesos al mes. No le alcanzaba. Bueno, pero pues es el amigo nomás. A ver, ¿cómo? No huele mal. Amigo. No huele mal. Oye, y aparte que la zona esa del Aguaztequita no está prohibido construir también. Pues, ¿qué te digo, compadre? Pero, pues, ¿cómo es el alcalde lo puede ajustar, el uso del suelo? Estamos ante un presunto acto de corrupción. Pues, ni tan presunto. No se crean, amigas y amigas. La nota del día de hoy acá en nuestra ciudad, en Monterrey. Y la ponemos porque, pues, está haciendo... Ahí está, dice, compra su terrenito alcalde de Santa Catarina en la Huasteca. Pago millonario y lo que falta. Mario Sánchez Cueto, presta nombres del alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava. Compró en ocho millones de pesos un predio en la Huasteca en el que el municipio emesista presume que hará una construcción de 26 millones de pesos. Bueno, sí, que acaban de decir que lo acaban de rezar al pan. Dice, el predio vale ocho millones, ahí está el contrato privado y es un proyecto de 26 millones. Yo quisiera, desde aquí le hago un llamado al alcalde que ahora que pierda las elecciones, porque creo que las va a perder, si se viene a trabajar conmigo. Porque esa habilidad... ¿Cuánto gana un alcalde? 48 mil pesos. Sí. Y compra un predio de ocho mil. De ocho millones. De ocho millones, perdón. Y aparte, su socio ganó ocho mil y compró un predio. Güey, yo necesito gente así en mi negocio inmobiliario. Lalo, por favor, tú no me ayudas en nada, güey. Compadre, pero es que yo no me presto esas cosas. Ah, que es con puntos de infonavit. Ah, ok. Sí, lo compró con sus... Aquí hay tres cosas que me parecen, ya hablando en serio, muy graves. Pues evidentemente no tiene manera de acreditar, al menos el día de hoy, el dinero. Todo el mundo tiene derecho a un derecho de audiencia. Vamos a ver qué contesta el alcalde el día de hoy. No está tan cerca de los terrenos de Tesla, según yo. No estoy seguro, pero pues con todo este asunto de Tesla, él sí tenía información privilegiada, ¿no? Claro. Entonces, ojalá y no se haya aprovechado de esta información privilegiada. Y bueno, pues este asunto de comprar a través de prestanombres ya habla de un presunto delito. Y lo que me llama más la atención es el periódico El Norte, este reportaje e investigación, porque es un contrato privado. Claro. O sea, tener acceso a un contrato privado no está fácil.